A mis 13 años, viví una experiencia aterradora que aún me atormenta en mis pesadillas más oscuras. Corría el verano de 1980 cuando decidí pasar parte de mis vacaciones en Arkansas, Estados Unidos, el lugar donde nací, pero apenas recordaba. Mis padres se mudaron a México cuando tenía poco más de un año y esta sería mi oportunidad de conocer a mi primo, que compartía mi misma edad. Los primeros días fueron geniales, mi primo resultó ser un compañero amable y rápidamente forjamos una amistad sólida. Brad, su mejor amigo, también se convirtió en mi amigo durante esos días de sol y diversión. Las noches de verano eran especialmente agradables y muchas veces Brad se quedaba a dormir en la casa de mi primo, fortaleciendo aún más los lazos de amistad. Sin embargo, todo cambió en una tarde particularmente calurosa, decidimos ir a nadar a una cantera cercana, mi primo y Brad, llenos de entusiasmo, saltaron al agua sin pensarlo dos veces, yo en cambio, me quedé parado en el borde, tratando de vencer mi miedo al agua profunda, mientras lidiaba con mis propios temores. Mi atención se desvió hacia la entrada del bosque, donde divisé una silueta inusual. A lo lejos, entre los árboles, distinguí una figura que parecía ser un venado, pero algo no cuadraba, carecía de astas y estaba de pie en dos patas, la distancia no me permitía ver con claridad, pero la extrañeza de la escena me dejó intrigado, mientras trataba de entender lo que veía, mi primo me instó a unirme a ellos en el agua, rompiendo mi contacto visual con la figura. Cuando volví a mirar hacia el bosque, la extraña silueta había desaparecido, busqué con la mirada, pero no encontré rastro alguno, finalmente reuní el valor y salté al agua. Tratando de apartar de mi mente la inquietante imagen, no sabía entonces que aquel encuentro marcaría el inicio de una experiencia que me perseguiría durante años. A pesar de mis esfuerzos por olvidar, la figura del bosque siempre volvía a mi mente, como una sombra acechante que se negaba a desvanecerse, no importaba cuánto intentara distraerme con la vida cotidiana. La presencia de aquel ser continuaba su danza siniestra en mis pensamientos, aquella noche, el terror tomó una forma tangible en mis sueños. En mi pesadilla, me encontraba caminando por el patio de mis tíos, un murmullo distante me llevó hacia los botes de basura, donde descubría la figura revolviendo entre los desechos, sus manos, extrañamente humanas, agarraban restos de comida mientras sus colmillos afilados se asomaban entre sus labios. Su presencia destilaba un aire de malicia que me helaba la sangre. Desperté abruptamente, empapado en sudor y temblando, la realidad se apoderó de mí, pero la sensación de pavor persistía, intentando calmarme, me levanté de la cama en medio de la oscuridad, con cuidado de no perturbar a mi primo y a Brad, que dormían en el suelo, bajé las escaleras en busca de agua. El silencio de la casa sumergida en la penumbra aumentaba la inquietud que se apoderaba de mi mente, tras beber agua en la cocina, me preparaba para regresar a la cama cuando un ruido extraño llamó mi atención, identifiqué rápidamente el sonido, era el walkie-talkie de mi primo. Este se encontraba encendido y apoyado en uno de los sillones de la sala, pensé que debían haber olvidado apagarlo y que alguna señal se había cruzado. Mientras me acercaba al dispositivo para apagarlo, distinguí mi nombre entre ruidos incomprensibles, mi curiosidad me llevó a prestar más atención, tratando de descifrar las palabras. De repente un grito ensordecedor y demoníaco resonó a través del aparato, haciendo que lo soltara con horror. Mis pulsaciones se aceleraron y corrí de vuelta escaleras arriba, donde la seguridad de mi cuarto parecía ser la única barrera entre la realidad y el insondable misterio que se desplegaba. Al día siguiente, durante el desayuno, cuestioné a mi primo sobre el otro walkie-talkie, éste respondió despreocupadamente, sugiriendo que podría estar en el jardín o en su casa del árbol, la respuesta no me tranquilizó en absoluto, la conexión entre la extraña figura. Mis pesadillas y el incidente con el walkie-talkie se volvía cada vez más ligados. Los días siguientes transcurrieron entre una mezcla de tensión y una aparente normalidad, intenté ignorar las señales que me indicaban que algo estaba fuera de lugar, pero el miedo se arraigaba en lo más profundo de mi ser, cada rincón del pueblo, cada sombra entre los árboles parecía albergar un secreto oscuro. Mis interacciones con mi primo y Brad, aunque aparentemente normales, se volvieron más tensas, mis preguntas sobre la figura del bosque, las noches inquietantes y el incidente con el walkie-talkie eran recibidas con evasivas sonrisas nerviosas, parecía que ellos no compartían la misma percepción de peligro que atormentaba mis pensamientos. La figura del bosque continuó atormentando mis pensamientos, incluso intenté llamar a mis padres y mencionarles lo sucedido, su respuesta fue como era de esperarse, que era un poco mayor como para estar inventando esas historias, cada sombra, cada susurro. Parecía resonar con la presencia inquietante de aquel ser que se materializaba en mis peores pesadillas, el verano, sin embargo, se acercaba a su fin y mi primo decidió hacer de nuestra última noche algo especial. Propuso la idea de hacer un campamento en el bosque, un gesto que pretendía ser una despedida memorable antes de que cada uno regresara a sus respectivos hogares. A pesar de todas las experiencias que había vivido en ese lugar, dudaba en aceptar la propuesta, sin embargo, mi primo ajeno a mis vivencias perturbadoras. Ansiaba que esta última noche fuera inolvidable. Hizo mención de que él y Brat habían acampado en el bosque en otras ocasiones sin incidentes, además de que había una zona que el argumento logró disipar mis dudas. Finalmente accedí, aunque la sombra de la figura del bosque seguía rondando mis pensamientos como un eco persistente de temor. Recuerdo perfectamente como mientras más nos adentrábamos más en el bosque menos creía que nos dirigíamos a una zona para acampar, aquello lo hice notar a mi primo y Brat, los cuales me dijeron que sólo dijeron eso para que sus padres los dejaran ir. Pero la zona de acampar tenía muchas reglas y además éstos habían conseguido cerveza y cigarrillos, dudé en continuar caminando, sin embargo la presión social pudo conmigo. Llegamos a un claro en el bosque, donde decidimos armar nuestras tiendas de campaña, a pesar de la intención de pasarla bien, mis pensamientos continuaban siendo acosados por las experiencias previas. Cada crujido de ramas y susurro del viento parecía llevar consigo la esencia de lo desconocido. Conforme avanzaban las horas y nada inusual o aterrador ocurría, comencé a relajarme gradualmente, la noche caía sobre nosotros cuando nos sentamos alrededor de la fogata, Brat, con su entusiasmo característico, propuso contar historias de terror para agregar un toque especial a nuestra última noche juntos. Las historias comenzaron siendo genéricas y para mi gusto, un tanto aburridas, sin embargo, todo cambió cuando Brat narró la historia del brujo del bosque. La historia pintaba la vida de un hombre con algunas deformidades que había decidido vivir en el mismo bosque en el que nos encontrábamos. A medida que permanecía en ese lugar, comenzó a realizar ritos y pactos demoníacos que en última instancia, lo transformaron en una bestia mitad hombre, mitad animal. La descripción detallada de la transformación y los horrores que el brujo del bosque desencadenó provocaron un escalofrío que recorrió mi espina dorsal. Las similitudes con mis experiencias previas no pasaron desapercibidas y la figura del bosque volvió a surgir en mi mente con renovada intensidad. La oscura conexión entre la historia de Brat y lo que yo había vivido se volvía cada vez más clara. A pesar de mi intento de disimular mi incomodidad, mi primo y Brat notaron mi reacción particular ante esa historia. El fuego de la fogata reflejaba la inquietud en mis ojos, pero decidí tratar de disimularlo lo más posible para evitar ser molestado. La noche avanzaba y los sonidos del bosque se volvían más intensos, creando una atmósfera cargada de tensión. El viento susurraba entre las ramas como voces siniestras y las sombras danzaban alrededor de nosotros, alimentando la sensación de que no estábamos solos en ese lugar, a pesar de la aparente normalidad de la noche. La figura del bosque continuaba siendo una presencia palpable en mi mente. La hoguera se consumió lentamente, dejándonos envueltos en la oscuridad del bosque, la idea de ir a dormir me daba un poco de miedo, después de todo mi primo y Brat iban a dormir en la misma tienda, pero yo dormiría solo. Aunque la racionalidad luchaba por imponerse, el temor persistente se aferraba a mis pensamientos como una sombra insaciable. La noche avanzaba y el silencio del bosque se volvía cada vez más ominoso, mi primo y Brat se adentraron en su tienda de campaña, dejándome solo frente a la oscura y misteriosa naturaleza que nos rodeaba. Traté de concentrarme en los sonidos nocturnos normales, el crujir de las hojas, el susurro del viento y los lejanos llamados de animales nocturnos. Sin embargo, la figura del bosque continuaba persiguiendo mis pensamientos. Decidí salir de mi tienda para dar un breve paseo y despejar mi mente. Mientras caminaba entre los árboles, una sombra se movió en las penumbras, haciendo que mi corazón se acelerara. Quise creer que era solo mi imaginación, pero la sensación de ser observado me acosaba. Decidí entrar a mi tienda y tratar de dormir, convenciéndome de que todo era producto de mi mente atormentada. Cuando finalmente me acurruqué en mi saco de dormir, el bosque parecía cobrar vida con sus propios sonidos y susurros, traté de cerrar los ojos y dejar que el cansancio me llevara al sueño. Pero algo en el aire me impedía relajarme por completo, entonces en medio del silencio roto solo por el murmullo del viento, escuché un sonido inconfundible. Eran pasos, pasos lentos y deliberados que se acercaban a mi tienda, mi corazón comenzó a latir con fuerza, y la figura del bosque se materializó en mi mente con una claridad aterradora, contuve la respiración, temiendo que cualquier movimiento revelara mi presencia, los pasos continuaron, moviéndose alrededor de la tienda como si algo estuviera acechando en la oscuridad. Fue entonces cuando una sombra oscura se proyectó sobre la tela de la tienda, un escalofrío recorrió mi espina dorsal mientras veía la silueta de una figura humanoide, similar a la que vi en el bosque aquel día. La figura estaba de pie justo fuera de mi tienda, como si estuviera observándome. La realidad y la pesadilla se entrelazaron en un nudo de terror. En un impulso de valentía, tomé mi linterna y la encendí, apuntando hacia la sombra, por un instante la luz iluminó el área circundante, pero la figura desapareció como una sombra efímera, mi pulso se disparó y la incertidumbre se apoderó de mí, ¿era real? O producto de mi imaginación alterada por las historias de terror y mis propios miedos. De pronto comencé a sentir como si alguien estuviera agitando mi tienda de una forma violenta, no pude resistirlo más, salí de mi tienda con precaución y fui a despertar a mi primo. Traté de explicar lo que había experimentado, pero sus expresiones incrédulas y risas nerviosas me hicieron dudar de mi propia cordura. A pesar de todo, decidimos empacar y abandonar el campamento lo antes posible, el bosque, una vez un lugar de diversión y risas, se había transformado en un escenario de pesadilla. En el camino de regreso a la casa, mi primo y Brad parecían ansiosos por olvidar lo ocurrido, pero yo sabía que la figura del bosque y sus misteriosas apariciones quedarían grabados en mi memoria para siempre. El peso del miedo persistía en el aire mientras continuábamos nuestro camino de regreso, extraños sonidos se filtraban entre los árboles, distorsionando la realidad y creando una atmósfera aún más opresiva. La neblina la cual anteriormente era apenas perceptible comenzó a envolvernos de manera inexplicable. Reduciendo nuestra visibilidad a unos pocos metros, la densidad de la niebla era tal que ni siquiera podíamos vernos las manos frente a la cara. Caminábamos en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos inquietantes, fue entonces cuando Brad, con una nota de ansiedad en su voz, señaló que llevábamos mucho tiempo caminando y aún no vislumbrabamos la salida del bosque, la tensión en el grupo aumentó y la neblina espesa añadió una capa de confusión al ya perturbador entorno. De repente, un grito agudo cortó el silencio, era mi primo llamando desesperadamente a Brad, la respuesta fue un silencio siniestro que hizo que mi corazón latiera con más fuerza. Comencé a buscar a mi primo entre la niebla, llamándolo en vano, pero sólo obtuve el eco vacío de mi propia voz, la sensación de desesperación se apoderó de mí cuando mi primo, me dijo que alguien había jaloneado a Brad, apartándolo de su lado. La neblina densa se convirtió en un laberinto oscuro y confuso mientras buscábamos a nuestro amigo perdido, cada paso era incierto y el miedo se intensificaba con cada momento de silencio. Mi primo obsesionado con encontrar a Brad, se negaba a alejarse sin él, ignorando mis súplicas de buscar ayuda. De pronto logré alcanzar a visualizar una silueta la cual en un principio creí que era Brad, sin embargo, mientras más le prestaba atención pude darme cuenta que era enorme y claramente no podría tratarse de algo humano. Alerté a mi primo, ambos corrimos en dirección contraria aunque en realidad no parecíamos avanzar a ningún sitio. La sensación de ser observados, de ser acechados por algo indescriptible, se apoderó de nosotros, los minutos se estiraron como horas mientras intentábamos entender lo que había sucedido. Mi primo insistía en que debíamos encontrar a Brad, la niebla se cerraba a nuestro alrededor y el bosque parecía retenernos en su abrazo sombrío. El tiempo se convirtió en una amalgama borrosa de sonidos distantes y pasos inciertos, la neblina se deslizaba como una entidad viva, distorsionando la realidad a nuestro alrededor. La salida del bosque parecía un sueño inalcanzable y la desesperación crecía con cada intento fallido de encontrar a Brad. En medio de la niebla densa mi primo y yo nos aferrábamos a la esperanza mientras continuábamos nuestra búsqueda angustiosa, el bosque una vez familiar y acogedor, se había transformado en un laberinto interminable de incertidumbre y miedo. ¿Encontraríamos a Brad y saldríamos de esa oscura pesadilla o seríamos condenados a deambular para siempre entre las sombras del bosque? La respuesta se perdía en la niebla y nuestras vidas pendían de un hilo tenue en el misterioso abrazo de aquel bosque, en el que la realidad y lo sobrenatural se entrelazaban de manera inquietante. La niebla persistía, como si tuviera una voluntad propia, confundiéndonos y desorientándonos con cada paso que dábamos, cada rincón del bosque se volvía un enigma y la incertidumbre se apoderaba de nuestros pensamientos. Mi primo obsesionado con la idea de encontrar a Brad se volvía más inquieto a medida que avanzábamos sin un destino claro. Los sonidos del bosque se volvían más extraños y distorsionados, como si estuviéramos sumergidos en un mundo alterno donde las leyes naturales se retorcían y deformaban, intentábamos comunicarnos entre nosotros, pero nuestras voces se perdían en la niebla, absorbidas por la oscuridad densa que nos rodeaba. De repente, un sonido aterrador resonó en la distancia, mis sentidos se agudizaron y un escalofrío recorrió mi columna vertebral, mi primo y yo intercambiamos miradas de temor, pero no dijimos una palabra y con cautela seguimos el sonido, como si estuviéramos siendo guiados por fuerzas desconocidas. La neblina se volvía más densa a medida que nos acercábamos al origen del sonido, una tensión opresiva se apoderaba del ambiente y el aire se volvía denso con una energía incomprensible. La silueta de un árbol emergió de la niebla y en sus ramas danzaban sombras que tomaban formas inquietantes. De repente, un destello de luz iluminó la neblina por un breve instante, era una linterna y al seguirla, encontramos a Brad de pie junto a un árbol, sus ojos, normalmente llenos de vida, estaban vacíos. Como si hubiera sido poseído por alguna fuerza invisible, ignoró nuestras preguntas, mirándonos con una expresión indescifrable. La niebla se despejó ligeramente, revelando un círculo de árboles que no reconocíamos, la salida del bosque seguía siendo esquiva y la sensación de estar atrapados en un rincón olvidado de la realidad aumentaba. Mi primo desesperado intentó arrastrar a Brad, pero éste permaneció inmóvil, como si estuviera anclado en otro mundo. En medio del caos, un susurro ininteligible se filtró entre los árboles, la neblina parecía vibrar con una presencia que no podíamos ver ni comprender, mi primo con ojos llenos de desesperación. Insistía en que debíamos permanecer juntos, como si la unidad pudiera protegernos de lo desconocido que se cernía sobre nosotros. De repente, la neblina se disipó tan abruptamente como había aparecido, la realidad volvió a nosotros, pero algo había cambiado, Brad aunque ahora más consciente, parecía afectado por lo que había experimentado. La salida del bosque finalmente se hizo visible, pero el alivio se mezclaba con una inquietud persistente. Al salir del bosque, nos encontramos en un claro familiar, pero la normalidad del entorno no disipaba la sensación de haber tocado los límites entre nuestro mundo y algo más allá de la comprensión humana. La experiencia quedó grabada en nuestras mentes, una marca imborrable que cambiaría nuestras vidas para siempre. Decidimos no hablar de lo sucedido, temerosos de que las palabras no pudieran capturar la esencia de lo que habíamos enfrentado en el bosque, Brad aunque recuperado en apariencia, llevaba consigo un rastro de la extraña conexión que había experimentado. Nuestro regreso a la casa fue silencioso, marcado por la sombra de lo desconocido que persistía en nuestras mentes, mientras nos alejábamos de aquel lugar. Una sensación de alivio se mezclaba con la conciencia de que habíamos rozado los límites de lo sobrenatural, y que el bosque guardaba secretos que la mente humana no estaba destinada a comprender. Relato anónimo.